Hola, muy buenas. Hoy día 5 nos vamos a ir de paseo un poco. Vamos a trabajar sobre lo que hemos hecho hasta hoy, la memoria muscular que se trabajó, el caminar al lado, y le incorporamos una señal acústica que es cuando el perro va a llegar o llega al final de la correa para evitar que entre en lo que es la acción de tirar. Gracias a la memoria muscular que se ha creado y gracias al valor que le hemos dado a la comida durante estos días, nos podemos permitir el recompensar bien en la mano, bien atrás, que el perro camine bien. Y aprovechamos que cuando va a llegar, el mismo prácticamente se regula y da la vuelta. Eso es que lo que hemos hecho hasta ahora va funcionando. Para pasear con una correa, acordaros que es súper importante que la correa vaya floja, vaya destensada. No puede haber tensión en la correa, ni poca ni mucha, la correa tiene que ir más o menos floja. Siempre tiene que ir trazando un arco, un arco donde no haya ningún tipo de tensión. ¡Suscríbete al canal! 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 de corregir acústicamente, de corregir ese aviso que se le mete, ¿vale? Cuando el perro va a llegar a tirar, o cuando está empezando a sentir que puede tirar. Igual que es muy importante que tengáis un buen time cuando premiáis, ¿vale? Todo hay que hacerlo en consecuencia de lo que el perro está haciendo en este momento. ¿Qué más podemos comentar aquí? Sí. Bueno, pues la verdad es que el paseo está siendo bastante bueno. Nada que ver con el primer día que se grabó. Yo cuando paseo no pido que el perro vaya pegado a mí cuando paseo por la calle. No es lo mismo que hacer un deporte. No estamos compitiendo ni estamos entrenando a un ejercicio en concreto. Pero lo único que entrenamos es para pasear cómodos. Yo paseo con una correa de 2 metros, por lo más general, que en caso de que vayas por ciudad o por cualquier sitio, con recoger correa es más que suficiente. Ya que lo que le enseñamos al perro realmente es a no tirar de la correa. ¿Vale? Da igual que le pongas una correa de 8 metros, o que le pongas una correa de 40 centímetros. ¿Vale? Lo que tiene que entender es que no puede tirar de la correa. No le doy mucha importancia hacia la delante, hacia la detrás. La importancia está en esa prenda que no se debe tirar de la correa. ¿Vale? Al fin, si tú sabes a pasear y llevas al perro pegado aquí, tampoco es que el perro disfrute del paseo. Esto consiste en que el perro pueda oler, pueda hacer lo que hace un perro normalmente. Normalmente. No. Pero sí que respetando que no se debe de tirar. Muy bien, tío. No se debe de tirar. Ya deja de ser un paseo gratificante. Cuando el perro va tirando, ya deja de ser un paseo gratificante. Y un poquito más. Bueno, ya haremos un poco más sobre esto, y haremos un poco más sobre la llamada. ¿Vale? Y... Bueno, animaros a... a que veáis que no es... no es algo excesivamente complicado que los perros no tiren de la correa. ¿Vale? Hace falta, pues eso, un buen programa de trabajo, adecuado al perro, al individuo, y adecuado al guía. Hago mucho hincapié en esto, porque no todo es válido para todos los perros, ni para todos los dueños. Lo que para un perro vale, para otro, pues no puede... puede que no funcione. Bueno, chicos, pues nada. Os dejo. Seguir disfrutando de... de este día. Y... y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vale? Un saludo y muchísimas gracias por verlo. Espero que os haya gustado. Hasta luego.